...información solicitada por la asambleísta Marcela Guiñaga. Gracias, Presidenta. Solo en honor al tiempo, rápidamente, primero decir que me sorprende que ni siquiera hayamos leído la Constitución de la República del Ecuador. La medida privativa de libertad, de acuerdo con lo que dispone el artículo 77, numeral primero de nuestra Constitución, en todo proceso penal, no en el proceso del señor Alvarado, no en el proceso de Juan Pérez, en todo proceso penal, la privación de libertad no será la regla general. No puede ser que a cuenta de algunos, del odio que tienen sobre algo, de su forma de pensar, aquí condenen a la gente porque les parece. Para eso son los operadores de justicia. Para eso, decir que los grilletes es una de las medidas cautelares. Una, no necesariamente quiere decir que el juzgador, porque no haya dispuesto el uso de ellos, no quiere decir que hayan sido comprados para tenerlos ahí guardados. Es el operador de justicia quien dispone el uso de una medida cautelar, como poner un dispositivo, como previsión de salida, como arresto domiciliario, entre otras. Decir que una medida cautelar más válida es, primero, irrespetar el ordenamiento jurídico de este país, las principales y básicas garantías constitucionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, y en especial, es irrespetar a lo que se supone que llamamos un Estado democrático. ¿Qué les pasa, señores legisladores? No pueden, a cuenta del odio, llevarse por delante el ordenamiento jurídico de los ecuatorianos. No pueden. Y lo rechazo, porque primero soy abogada, sí, señores, pero también soy ciudadana. Ojalá nunca caiga un familiar de ustedes preso y sea víctima de un acto violento de agresión en una cárcel. No es correcto. Presidenta, esto va en contra de lo que dispone nuestra norma constitucional y las normas del debido proceso. Gracias.